Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo aquí desde Ciudad Deportiva. Aquí vemos a integrantes de la cabana migrante. Aquí vemos a muchos niños acompañados de sus padres. Realmente la situación... Bueno, en este momento están llegando muchos y muchos más migrantes. Aquí, aquí a esta zona. Aquí vemos integrantes de la policía de la Ciudad de México. Desbordando aquí en esta zona. Aquí vemos a una madre con su hijo. Aquí vemos a más integrantes de la caravana. Aquí al fondo vemos aquí el comedor que se instaló para poder alimentar a los migrantes. Buen camino. Aquí vemos a un grupo de mexicanos que también se están solidarizando con los migrantes. Aquí están dando su apoyo, sus... Líveres, refrescos, aguas, pañales, ropa, zapatos. Tienen diferentes tipos de artículos para apoyar a los migrantes. Aquí vemos a un migrante que está pidiendo la ayuda al licenciado Néstor López Obrador. Ahí es muy peligroso. Ahí es muy peligroso. Aquí vemos la línea ahí, pues. Venimos, muchachos. Bienvenido a tu casa, mi hermano. ¿Tu mundo otra vez? Vamos. Ustedes vienen en orden. En orden. Aquí vemos aquí a los migrantes aquí formados para recibir aquí cobijas para pasar la noche aquí en el estadio. Aquí, bueno, volvemos a reiterar, estamos aquí en el estadio cerca de Ciudad Deportiva. Aquí estamos cerca del metro, igual, de Ciudad Deportiva o Velódromo. Aquí pueden llegar, igual, traer sus cosas. Vemos a muchos mexicanos que han traído ropa, víveres, agua, leche, pañales para los niños. Entonces, aquí estamos. Aquí vemos a muchos estudiantes de la caravana. Aquí vemos a una madre con su niño. Aquí vemos a un grupo de migrantes. Aquí al fondo también vemos a otra familia más, con sus niños, con sus hijas. No, 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 no. ¡Hombre! Que no hay agua ya, ¿no, no? Aquí estamos, exactamente, aquí estamos en la Ciudad de México. Estamos cerca de Ciudad Deportiva Estamos transmitiendo Aquí totalmente en vivo Estamos instalados aquí En Ciudad Deportiva Cerca del metro, igual Ciudad Deportiva O el metro velódromo De la línea café, aquí vemos a los migrantes que están llegando Aquí vemos también mucha La verdad es que hay mucha solidaridad Del pueblo mexicano Bueno, muchos migrantes nos han comentado De que realmente agradecen Mucho el apoyo de los mexicanos Aquí vemos a un grupo de mujeres igual Que les ha traído víveres Productos, algunos alimentos Para apoyarlos En su camino Rumbo a los Estados Unidos Y bueno, aquí vemos Que le están regalando cereal Cereal a los migrantes ¿Qué pasó? Sí Leila Vamos a recorrer para la cobija Vamos a recorrer para la cobija Vamos a recorrer para la cobija